Anaconda. Díganme ustedes, ¿qué es una Amazon Horror Stories en una anaconda? Así es, ninguna. Esta serpiente gigante de la subfamilia de las boas lleva cientos de años asombrando a los lugareños. A pesar de la enorme cantidad de tiempo que la gente lleva conociéndola, el mundo científico aún no ha determinado el tamaño de la anaconda. Algunos dicen haber visto individuos de más de 6 metros de longitud, otros aseguran la existencia de individuos de 8 metros y otros juran que se han encontrado con anacondas de hasta 11 metros de longitud. Da miedo imaginar de lo que es capaz una enredadera así, si estas historias son realmente ciertas. Al fin y al cabo, incluso pequeños para estos estándares, los individuos de 3 metros de longitud son ya un enorme peligro. Se funden excelentemente con el entorno y se vuelven invisibles para sus enemigos, incluso a pesar de su gran tamaño. Afortunadamente no tienen dientes venenosos, pero están totalmente compensados por varias filas de pequeños dientes en forma de gancho orientados hacia adentro. Cualquier adversario que dude aunque sea solo un instante y se acerque un poco más a sus gargantas, estará muerto. Escapar de unos ganchos tan afilados e incluso doblarse hacia adentro es casi irreal. En el interior de la anaconda, las víctimas pueden ser digeridas durante semanas, lo que ahorra a la serpiente comidas frecuentes y a los residentes locales, el miedo por sí mismos. Y así, las anacondas cazan tanto en tierra como bajo el agua, se arrastran rápidamente, atacan a quien quieren y solo temen que no haya sitio en su vientre para la siguiente presa. En la selva amazónica, los científicos a veces se encuentran con estructuras increíbles. En esta foto que encontré en internet, hay una estatua con forma de cabeza humanoide. ¿Qué opinan? ¿Por qué está allí? ¿Y quién la construyó? Es una sanguijuela gigante del mismo Amazonas cuyo parasitismo es imposible no notar. Estos individuos se consideran los más grandes de su especie. Su longitud puede alcanzar los 45 centímetros y su anchura, los 10 centímetros. A pesar de ello, son hábiles para esconder si tienen una flexibilidad de primera clase, lo que les permite deslizarse hábilmente entre grietas y aberturas, evitando conexiones no deseadas. Estas sanguijuelas viven en masas de agua. Debido a su coloración gris-marrón, es casi imposible verlas allí. Además, casi nunca alborotan. Se hacen pasar por un montón de barro, se esconden en los matorrales costeros y esperan a su objetivo. El objeto de su ataque suelen ser caimanes, anacondas e incluso ganado. Para luchar contra enemigos tan fuertes, hay que tener al menos dientes largos y afilados, pero a la sanguijuela gigante no le importa este punto. Puede arreglárselas con una sola proboscide afilada. Clavando una aguja en un vaso grande, el parásito chupa sangre hasta saciarse. Una de estas sanguijuelas, según los científicos, puede tomar hasta un litro de sangre a la vez. Creo que puedes ver por ti mismo lo que puede hacer una manada de parásitos gigantes. Pueden literalmente chuparle la vida a una vaca enorme en poco tiempo. Y, antaño, su vida vampírica empezó con ranitas corrientes. Cuando oí hablar de lo que pueden hacer las sanguijuelas gigantes, me sentí intranquilo. Pensé que era solo la cima de lo peor y más asqueroso que se puede encontrar en la selva amazónica. Pero, me equivocaba. La criatura de la que voy a hablarte es tan venenosa que basta tocarla una vez para envenenarte mortalmente. Hablamos de la rana venenosa dorada. Una rana bastante brillante, bonita y, francamente hablando, hasta simpática. A decir verdad, tras una apariencia tan inofensiva, se esconde una amenaza para todos los seres vivos. Como ya he dicho, se puede sufrir con un solo contacto con esta rana. Es más, tiene veneno suficiente para matar a 250 adultos a la vez. Se podría pensar que no hay que tocar a estas ranas. Son brillantes, por lo que es bastante fácil reconocerlas. Solo hay una cosa. Las ranas venenosas doradas no viven en el agua. Viven en las copas de los árboles, en algún lugar allá arriba. Y en cualquier momento pueden caer accidentalmente sobre una persona u otra. Sus cuerpos están tan adaptados a la nueva forma de vida que estas criaturas decidieron deshacerse por completo de las membranas entre las patas. En su lugar, el animal adquirió pegotes, que le permiten arrastrarse por superficies verticales incluso con la cabeza gacha. Arrastrarse como un hombre araña es genial, pero sigo sin entender por qué esta rana necesita tanto veneno. De hecho, ni siquiera los científicos tienen una idea de por qué. Tal vez la rana no lo quiera en absoluto. Existe la teoría de que el veneno se produce automáticamente cuando devora todo tipo de arañas locales dotadas de veneno. El propio anfibio no está envenenado. Es más, adopta el arma de su almuerzo. En este contexto, los científicos han intentado estudiar su estructura interna y comprender cómo nos envenena con toxinas. Pero nadie ha podido hacerlo todavía. Hay una rana misteriosa saltando entre los árboles del Amazonas. Si la suerte se vuelve en contra de un turista, la rana se posará sobre él y lo despachará. Escarabajo titán. Cuando escuché el nombre por primera vez, pensé, aquí está nuestra arma contra el veneno dorado de… una especie de escarabajo titán que tala árboles y es inmune al veneno. Sin embargo, las cosas no resultaron ser tan color de rosa. El escarabajo titán no es un hombre en absoluto. Es un escarabajo, considerado uno de los más grandes de la Tierra. Su cuerpo es plano, ancho, aplanado. Por regla general, la longitud del adulto oxida entre 8 centímetros y 17 centímetros. Pero también se han contado historias sobre bichos de 20 centímetros de largo. Además de un cuerpo largo, este escarabajo tiene una armadura de primera clase. Este color negro marrón y está formada por púas. También tiene largos bigotes, parecidos a ramitas, así como fuertes patas con algo parecido a ganchos en el extremo. Y la guinda del pastel son unas poderosas mandíbulas con las que, según dicen, el escarabajo titán puede morder incluso el dedo de un hombre adulto. Recomiendo encarecidamente no comprobar este hecho. Nada se sabe de la vida de estas criaturas. ¿Y si viajaban siempre en grupo y en cuanto capturemos a uno de los titanes, sus hermanos correrán en busca de protección? Bromas son bromas, pero es muy posible porque no tienen nada que perder. Solo viven unas semanas, ya que sus cuerpos se desgastan muy rápidamente. Bushmaster Atlántico Así se llama otra serpiente que habita estas tierras. Te diré esto, su paciencia es la envidia de todos. Esta enredadera es el mayor miembro de las serpientes venenosas sudamericanas de la familia de las víboras. No es fácil encontrarla, ya que vive sobre todo en zonas deshabitadas, lejos de la gente. La razón de este comportamiento es que, para el Bushmaster, es sumamente importante que los olores que busca no sean interrumpidos por nada ni nadie. Al arrastrarse para cazar, la enredadera recoge del aire todos los olores más apetitosos y se detiene en uno de ellos, el más dulce. La serpiente proyecta el camino por el que corrió este individuo, buscando un arbusto más cómodo y se sienta a esperar. La serpiente puede esperar horas, días, incluso semanas. Está dispuesta a todo para atrapar un objetivo apetitoso. Casi siempre tarde o temprano, el adversario seguirá el mismo camino, y Bushmaster para una estrocada hábil le quitará la vida. Algunos llaman a esta técnica de caza extraña, y en esto estoy completamente de acuerdo, pero lo más importante en cuanto a mí es que esta técnica es eficaz. Una serpiente puede pasar fácilmente sin comida durante mucho tiempo, ralentizando los procesos en su cuerpo, así que ¿por qué no aprovecharse de ello? Es difícil de creer, pero esta serpiente de 3 metros de largo puede comer solo 10 veces al año y mantener un peso de hasta 5 kilogramos. En cambio, es poco probable que el Arapaima pueda mantener una dieta tan estricta. Al fin y al cabo, un pez necesita comer, sobre todo uno tan grande. Esta criatura está considerada uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo. La longitud del Arapaima suele alcanzar los 2 metros, pero también hay ejemplares de 3 metros, e incluso de 4 metros. Como un brotadero rey, el Arapaima evita el ajetreo y el bullicio, eligiendo para una vida cómoda estanques acogedores, cubiertos de vegetación. Por eso, en un río tan turbulento como el Amazonas, es poco probable encontrarse con un Arapaima, pero en el pantano junto al río, tal reunión será bastante probable. Dado que el pez gigante ha crecido hasta alcanzar unas dimensiones tan grandes, es poco probable que se lo trague a algunos de los habitantes submarinos locales, por lo que no puede preocuparse por nada y no se apresura a ir a ninguna parte. La garganta y la vejiga natatoria del pez están recubiertas de tejido pulmonar, lo que le permite respirar aire ordinario. Así, la criatura también es bípeda. Puede pasar el tiempo tanto bajo el agua como en tierra. El gigante se alimenta de hermanos más pequeños, así como de aves o camarones. La casa del Arapaima es bastante inusual, no se esconde y al mismo tiempo no muestra excesiva agresividad. Simplemente finge ser un tronco que flota caóticamente. En cuanto está cerca de la víctima potencial, da inmediatamente un brusco tirón y se la traga entera. Justo cuando estaba hablando de peces que podrían ser demasiado agresivos, me encontré inmediatamente con un payara. Bueno, hablemos de ello. Se trata de un pez increíblemente peligroso del Amazonas, que no tiene miedo a nada, incluso caza pirañas. Según los lugareños, una vez una manada de estos payaras hizo pedazos en cuestión de segundos a un cocodrilo entero. Payara, o pez vampiro, otro nombre para este pez, puede alcanzar casi 120 centímetros de longitud y pesar unos 18 kilogramos. Pero lo más interesante, como probablemente se dé cuenta, está lejos de la longitud del pez. Payara tiene unos dientes tan grandes que para ellos tuvo que inventar unas cavidades especiales donde se colocan. De lo contrario, la madribla del pez vampiro no se cerraría. Pero no te apresures a vender sus entradas a Amazon. Payara no tiene ningún interés en los seres humanos, ella solo quiere el pescado más fresco del mundo. No importa si son pirañas o incluso miembros de su propia especie. Con hambre se comerá a cualquiera. El principal vampiro del mundo submarino se acerca lo más posible a la víctima, la alcanza de un chorro y hunde sus colmillos hasta la base. La desafortunada presa se clava en la boca del cazador como un pincho y no puede escapar. Caimán negro. El caimán negro es uno de los mayores reptiles modernos que vive en la siempre bella Amazonía. El caimán debe su nombre a su coloración marrón-negra y al tono oscuro de su piel. Su longitud puede alcanzar los 5 metros y su peso más de 400 kilogramos. El caimán negro tiene poderosas mandíbulas y afilados dientes que le ayudan a cazar otros animales, incluidos cocodrilos e incluso jaguares. También es un excelente nadador y puede permanecer bajo el agua hasta 15 minutos. Se considera que los únicos enemigos de esta criatura son el jaguar y la anaconda gigante. Se sabe que cocodrilos de 2 metros se han convertido más de una vez en alimento de serpientes de 4 metros. Sea como fuera, ninguna serpiente suele entrar en conflicto con caimanes de más de 3 metros de longitud. Curiosamente, estos caimanes pueden cambiar de color en función de las condiciones ambientales, lo que les ayuda a camuflarse y cazar con mayor éxito. Ahora les mostraré una criatura inusual captada por los habitantes locales en África. Mokele Mbembe. Ahora les hablaré de un monstruo que casi todos los habitantes de África conocen. Aunque es tan místico como nuestro último invitado, al menos podemos juzgar su vida basándonos en las antiguas leyendas. Así pues, los dinosaurios se extinguieron hace decenas de millones de años. Sin embargo, según consideran los africanos, algunos dinosaurios siguen habitando nuestra tierra. Se trata de Mokele Mbembe, un monstruo con el cuello más largo. No son científicos al uso, sino criptozólogos que los estudian. Les interesan los monstruos descritos en leyendas y demás. Las criaturas que investigan son críptidos. No salimos un poco del tema. Volvamos a nuestra misteriosa criatura. El nombre de este dinosaurio se traduce de Lingala como el que detiene el curso del río. ¿Por qué lo llamaron así? Hay varias versiones. Dicen que Mokele Mbembe controla los ríos y a sus habitantes. También consideran que el monstruo camina fácilmente incluso contra el curso del río, lo que confirma su majestuosidad. Hay muchas versiones, pero nadie puede confirmar al menos una de ellas. Al mismo tiempo, la gente que vive en los alrededores dice lo contrario. Según sus palabras, se encuentran con Mokele Mbembe casi todos los años. El crípido no les hace ningún daño. Camina tranquilamente junto al río y se aleja cuando se pone el sol, ocultándose del ojo humano. No se sabe con certeza dónde duerme el gigante o al menos dónde pasa el día. Se han organizado muchas expediciones, pero ninguna de ellas se fue coronada por el éxito. La misteriosa criatura tiene cuatro patas. Son cortas. Las extremidades traseras tienen tres garras. La piel es de color marrón rojizo y se parece a la del elefante o el hipopótamo. Ni qué decir, tiene que hace tiempo que podría haberse dado por inventado y falso. Sin embargo, la cuestión es que distintos pueblos, incluso los que no están en contacto entre sí, hablan de Mokele Mbembe casi al mismo tiempo. Es más, lo describen por igual, lo que no puede sino dar una idea aterradora. ¿Quién sabe? Quizá ese críptido de África sea real, tenga una familia de su especie, etc. Nunca se sabe lo que la madre naturaleza pensó en algún momento. Es más, en Egipto se encuentran auténticas ballenas de cuatro patas. ¿Te puedes preguntar entonces? Por si no lo has atendido, se trata de restos reales de nuestro antepasado ballenero que tenía cuatro extremidades. Este artefacto fosilizado tiene unos 40 millones de años. Esto nos dice que en algún momento de la evolución estas criaturas pasaron de ser mamíferos, herbívoros terrestres con pezuñas de clavo a ballenas depredadoras y acuáticas. Las peculiares características del cráneo del ejemplar hallado apuntan a su capacidad para moverse con la boca de forma más rápida y activa. A juzgar por todo el mamífero que alcanzó unos 3 metros de longitud y un peso de 600 kilogramos, fue uno de los depredadores más exitosos de su época. Pero surge otra pregunta lógica. ¿Por qué la ballena cuadrúpeda tuvo que cambiar de hábitat? La respuesta es clara. El caso es que esta ballena era realmente fuerte y diestra. De todos modos, estas capacidades no eran suficientes para sobrevivir en el futuro. Llegaron al mundo en criaturas aún más sociales o poderosas cuyas dimensiones o garras eran más fuertes que las cuatro patas de la ballena. Por lo tanto, para sobrevivir, el animal tuvo que sumergirse en el agua y aprender a vivir allí. Al principio de forma híbrida, es decir, tanto en tierra como en el agua. Luego, finalmente se instalaron bajo el agua. Aparte de la extraña ballena, encontraron una criatura con la columna vertebral más dura del mundo en África. Mientras no hayas entendido quién era, escribe tus suposiciones. ¿Cómo puede ser el monstruo? ¿Tal vez es un gigante? ¿Tal vez es muy alto? Espera, con toda probabilidad, se trata de un cocodrilo, ¿verdad? Un reptil que es muy ancho y robusto, ¿no es así? Nada de esto, chicos. Todas estas suposiciones no son correctas. Se trata de las musarañas habituales que tienen la columna vertebral más robusta. ¿Quién podría pensar que unas criaturas tan diminutas, simpáticas y esponjosas son capaces de soportar fácilmente sobre su espalda un peso igual al de una persona adulta? En mi opinión, me deja perplejo. Fue en el siglo XX cuando nos enteramos de que existen superhéroes así que no llevan máscaras ni abrigos. De todos modos, han permanecido sin estudiarse hasta ahora. Hay que reconocer que no es lo más obvio que sean tan resistentes. Fue en 2013 cuando la gente empezó a acercarse aún más a este tema y, al final, se enteró de que la estructura de su columna vertebral difiere de la de todas las criaturas vivas y extintas de la Tierra. Así, las vértebras constan de miles de protuberancias minúsculas, con la ayuda de las cuales se acoplan unas con otras. Debido a esta característica, la columna vertebral adquiere una flexibilidad anormal y la capacidad de soportar cargas colosales. El peso se reparte de la forma más uniforme posible. No se sabe para qué lo necesitaban las musarañas. Se cree que esta característica les ayuda a buscar comida. Se alimentan de pequeñas criaturas como escarabajos, arañas y otros habitantes diferentes de lugares difícilmente accesibles. Precisamente por eso la flexibilidad es tan útil como nunca en la casa. Lo que sí es útil para nosotros, los humanos, es frotarse los ojos y dormir lo suficiente para evitar las alucinaciones y los desvelos. De lo contrario, al ir por la carretera en algún lugar de la República Sudafricana y ver un hombre lobo, no creerás lo que ve en tus propios ojos. Una extraña criatura con aspecto de ser mitad hombre y mitad perro deambulaba por las calles de una ciudad de provincias de la República en compañía de otros perros. El conductor del coche no podía creer lo que veía. Le parecía que era su fantasía, pero la cámara no mentía. Sí, no me gustaría estar en la piel de ese pobre hombre. Estaba a punto de volverse loco en ese momento. Después de todo, tenía que permanecer concentrado. El hombre estaba al volante. Afortunadamente para el autor del video, el hombre lobo no reaccionó a los disparos no autorizados y se marchó. Nadie consiguió averiguar quién era y de dónde se encontraba en ese momento. La gente solo disponía de las secuencias del video que fueron sometidas a múltiples controles de edición y se comprobó su autenticidad. Proteus Criaturas inventadas o místicas es algo increíblemente difícil, por supuesto. Siempre es interesante observar a aquellos de los que no se sabe nada. También está el lado opuesto o negativo. Al mismo tiempo, no sabrás nada de estos monstruos. Al fin y al cabo, la comunicación con ellos termina con alguna leyenda o filmación. Lo mismo puede decirse de verdaderas criaturas extrañas que nuestros científicos se encuentran con el paso del tiempo. Aparecen en un cielo despejado y sorprenden a todos los que se interesan mínimamente por ellas. Proteus es uno de los monstruos insólitos. No es una babosa, ni un reptil, ni siquiera un fantasma, sino una salamandra poco común que, a diferencia de sus parientes, rechazó el aire fresco y la luz del sol y eligió vivir bajo el agua. ¿Qué ha salido de eso? Puedes mirarlo tú mismo. El anfibio perdió por completo su color, que la llama la atención a primera vista a todos. En segundo lugar, Proteus cambió la vista por la mejora de otros sentidos. Sus ojos están cubiertos de piel y solo son capaces de distinguirlos de lámpagos. En cambio, el anfibio tiene el olfato, el oído y la sensibilidad a los campos eléctricos más agudos. Las cosas que hacemos para orientarnos bien bajo el agua. Esto no es todo lo que nuestro héroe perdió para ser feliz. Junto con la vista, se despidió del modo de vida terrestre. Para nadar, el animal eligió la técnica de natación para los sin patas, mover el cuerpo como lo hace una anguila y nadar hacia adelante. En honor a la verdad, vale la pena señalar que no es probable que lo sorprenda en tal movimiento, ya que pasa la mayor parte del tiempo en el fondo, sin dar señales de vida en absoluto. Con toda probabilidad, según se consideran los científicos, está relacionado con la falta de necesidad de emigrar constantemente, así como con el correspondiente estilo de caza. Como un cocodrilo, Proteus se esconde en una emboscada y luego ataca a su presa de un tirón. Por cierto, aquí hay otro momento importante. No hay tantos crustazos y otras criaturas pequeñas profundamente. Por eso un modo de vida tan pasivo le permite mantener las calorías y tener éxito en la supervivencia. El anfibio ha perfeccionado esta habilidad de ahorro de energía hasta el punto que es capaz de vivir sin comer durante unos 10 años. Esto es mucho más de lo que viven todos sus hermanos, mientras que ellos viven poco más de un par de años. Estos tipos de 30 centímetros de longitud pueden vivir hasta 100 años. Sirena polaca ¿Crecen las sirenas? En estas bellas criaturas de belleza impactante y cantarinas, me parece que las estadísticas mostrarán un 50 a 50. Sin embargo, las cifras cambiarán sin duda. Muestra un grupo de científicos en algún lugar de Polonia que llegaron con precisión a una de las costas y sacaron una sirena. Con toda probabilidad, la criatura estaba inconsciente o se desplomó a causa de un gran desmayo o murió por completo. Sea como fuera, este cuerpo puede ser un hallazgo revolucionario al que deben aferrarse con todas sus fuerzas. Por eso llegaron aquí a la primera oportunidad con trajes protectores. Cogieron a esta sirena, la pusieron en la silla de ruedas y la llevaron al coche. Lo curioso es que, como dijo el autor, cuando este video encontró su lugar en la red, intentaron bloquearlo varias veces. Es alguien del gobierno quien dio el golpe. Una vez más, a eso sugiere algo extraño. Más tarde, cuando se preguntó a las autoridades algo al respecto, eso no provocó ninguna reacción. Cuasi que no era nada en absoluto, solo la edición y la invención, y así sucesivamente. En mi opinión, no creo en ello por alguna razón. Parece natural, sin nada innecesario. Es más, francamente hablando, yo también creo en las sirenas. No en vano, los antiguos marineros contaban a la gente que existían estos monstruos con cola. Lo único es que antes no había pruebas, mientras que ahora, con toda probabilidad, están presentes. Misteriosa criatura voladora Una tarde de verano, un grupo de amigos decidió pasear por un parque de Chile. El sol estaba a punto de ponerse, y una suave luz crepuscular descendió sobre el parque. La gente disfrutaba del aire fresco y de un ambiente tranquilo, y de estar en compañía unos de otros. De repente, oyeron un silbido a lo lejos. Al principio, los amigos pensaron que se trataba de algún animal salvaje y que no tenían nada de qué preocuparse, pero cuando el sonido empezó a acercarse cada vez más, todos se sintieron inquietos. Sorprendentemente para todos, un misterioso monstruo aterrizó cerca de todos ellos. Era enorme, con alas, cola, pico y garras. Parecía un animal de cuento, mitad reptil y mitad ave. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Sus escamas resplandecian reflejando a la luz de las lámparas más cercanas. La sorpresa y el miedo se apoderaron del grupo de amigos. Afortunadamente, uno de ellos tenía una piedra de tamaño medio bajo los pies. La cogió y golpeó con ella al pájaro reptil, que saltó al instante y volvió a elevarse hacia el cielo un par de segundos después. Poco después de este incidente, apareció otro testigo que se encontró con el monstruo en la carretera. El reptil aterrizó justo delante del coche y estuvo a punto de provocar un accidente. Afortunadamente, el hombre consiguió frenar a tiempo. Hay muchas teorías sobre quién podría haber sido. Algunos creen que era una gárgola. Otros hablan del famoso hombre polilla. Es una pena que nadie captara con la cámara al héroe del día. Además, según lo que dice uno de los expertos, podría no haber sido una criatura viva, sino alguien del universo paralelo o de otras dimensiones. Al fin y al cabo, si se rastrea la tendencia de sus apariciones, después se produjeron algunos problemas, como si los monstruos intentaran advertir a la gente. Hacer algo para que nos lo pensáramos mejor, pero la humanidad no entendió las indirectas. Por cierto, es lo mismo que vemos en esta historia. En 2009, poco después de estos incidentes, se produjeron algunos tiroteos en la ciudad. Como resultado, muchas personas inocentes sufrieron. ¿Es una coincidencia? No lo creo. Todos han oído hablar del monstruo de Lagones. Sin embargo, no solo en el lago escocés vive algo extraño. Islantia tiene sus propias rarezas. Mira lo que un testigo filmó en este país. La criatura que fue apodada Hermano de Nessie se movía sobre el agua a plena luz del día. Como se puede ver, es muy larga y al mismo tiempo ancha. No podía ser una serpiente enorme, porque sencillamente no hay ninguna en Islandia. Definitivamente tampoco es un tiburón. ¿Pero qué es? ¿Una criatura desconocida? ¿O solo un truco del ojo? ¿Tú qué crees? Resultó que el monstruo del lago Ness tiene varios hermanos. Hace unos años se descubrió otro en Alaska. Un residente de este estado norteamericano filmó algo de 5 metros de largo nadando en el río Chena. Hay que admitir que existe una similitud con un misterio flotante que se encontró en Islandia. Esta criatura también es larga, ancha y completamente incomprensible. Simplemente nada en la superficie, pero no levanta la cabeza para que lo reconozcamos. Alguien piensa que no hay nada que reconocer aquí. Y el residente de Alaska filmó algunos trozos de hielo que se pegaron a la cuerda. Algunos incluso piensan que esta criatura no se mueve, sino que está en su lugar, moviéndose bajo la influencia de la corriente. Pero también hay quien cree que en Alaska vive un verdadero monstruo de río, al que merece la pena temer. ¿A quién crees más? Lo siguiente es algo realmente aterrador. Unos turistas viajaban por Israel, llegaron a un acantilado a orillas del mar y decidieron filmar las hermosas vistas. Pero en lugar de eso filmaron otra cosa. Sobre una roca en el agua poco profunda, alguien pasó. Era evidente que había algo vivo. ¡Se movía! Al principio los turistas no se dieron cuenta de quién era, pero luego miraron más de cerca y ampliaron la imagen. Era una sirena de verdad. Se dio la vuelta, se dio cuenta de lo que habían visto y desapareció rápidamente en el agua. Fue realmente espeluznante, sobre todo la forma en que se dio la vuelta y miró directamente a la cámara. Una vez más, los comentarios resultaron ambiguos. Alguien pensó que los chicos filmaron a una foca. ¿Pero qué tiene que ver la foca con Israel? Estos pinípedos viven en aguas frías. ¿Quizás se trataba de una sirena de verdad o algo parecido? Además, no es el único caso en que una sirena ha sido captada por una cámara. Por ejemplo, en este caso el autor del video encontró un extraño esqueleto en la orilla del río. Estaba aplastado por una roca. Al parecer, así murió la criatura. Presta atención a la forma del esqueleto. Es exactamente como nos imaginamos a las sirenas. ¿Y si no se tratara de una falsificación sino del esqueleto de una sirena real o de una criatura a partir de la cual se inventó la imagen de una sirena? Para mí, todo es posible. Si aún se puede dudar de las historias anteriores, esto es definitivamente cierto. Los amigos estaban haciendo surf no muy lejos de la orilla cuando de repente se les pegó un calamar gigante. Se aferró a ellos en el verdadero sentado de la palabra. El enorme cefalópodo decidió atacar a uno de los surfistas. Nadó cautelosamente hasta él y le agarró la tabla con sus enormes tentáculos. Al principio, el chico intentó defenderse y agarrarse, pero al final tuvo que saltar directamente hacia el monstruo. Presa del pánico, volvió a meterse inmediatamente para que el calamar gigante no se lo comiera. Por supuesto, esto no habría ocurrido. Estos cefalópodos no se comen a las personas, pero hay que admitir que no es muy agradable estar cerca de una criatura tan enorme y espeluznante. Lo que experimentó este surfista fue espeluznante, pero las siguientes imágenes son aún más espeluznantes y, lo que es más importante, misteriosas. Ryland Rubens está surfeando sobre las olas cuando de repente una misteriosa criatura parecida a una araña apareció en la misma ola que él. Se la llevaron las olas justo en el momento en que Ryland estaba cerca. El surfista ni siquiera se dio cuenta de la criatura, pero fue lo mejor. Podría haberse asustado caerse de la tabla e ir directamente a por ella. ¿Pero qué es? ¿Qué clase de criatura mística decidió surfear con Ryland? ¿Podría haber sido una inofensiva bestia marina aún inexplorada? ¿O un prototipo de alguna espeluznante criatura mítica que fue capturado por la cámara? Comparte tu opinión en los comentarios. El capitán de un barco navegaba cerca de la costa de Carolina del Norte, Estados Unidos, cuando de repente algo extraño llamó su atención. Una especie de ser vivo se movía sobre el agua y desconcertó a todos los que lo vieron. ¿De qué se trataba? Se podría suponer que una pitón, un cocodrilo o incluso una ballena se habían adentrado en el agua, pero todas estas versiones son poco probables. La criatura es muy plástica para ser una ballena, demasiado larga para ser un cocodrilo y su forma no parece en nada a la de una serpiente. Algunos espectadores han sugerido que podría tratarse de algo prehistórico, alguna criatura que hace tiempo fue considerada extinta. A mí me parece posible. ¿Recuerdas la misteriosa criatura voladora que asustaba a los transeúntes? Posiblemente era alguien de los próximos héroes de nuestro episodio. Águila de oro El águila real es un arma real y una viva. Es difícil no temer y respetar a esta ave. El águila real es el águila más grande del mundo y una increíble ave de presa, perteneciente a la familia de Asipitridae. Su envergadura alcanza casi 2,5 metros y su peso llega a los 7 kilogramos. Al mismo tiempo, el águila real puede crecer hasta casi un metro de longitud. Esto es muy impresionante para un ave voladora. Pero eso no es todo. El águila real puede presumir de tener poderosas patas con afiladas garras, así como de una increíble velocidad. Una vez localizada su presa, el águila real se lanza por ella y puede alcanzar velocidades de hasta 320 kilómetros por hora. Incluso un veloz guepardo parecerá un caracol en comparación con esta ave. Aquí un águila real está cazando una liebre. Ni siquiera tiene que desarrollar una velocidad monstruosa. El águila real vuela con relativa calma tras la liebre, mientras ésta huye a toda velocidad. Pero es inútil huir del águila real. El ave captura su presa fácilmente. La situación es aproximadamente la misma. La liebre blanca se da la fuga, pero el águila real vuela tranquilamente hacia su presa y la neutraliza. Las liebres constituyen una gran parte de la dieta del águila real. Pero estas aves también se alimentan de criaturas más grandes, por ejemplo zorros. En esta grabación el zorro intenta luchar contra el ave. Fíjate en lo enorme que es el águila real en comparación con el nada despreciable zorro. Pero todo fue en vano. El águila real glabó sus garras en el cuerpo de la víctima y el zorro cayó inmediatamente. El águila real, en cambio, siguió presionando sobre la herida, neutralizando a la víctima hasta el final. No es solo los zorros y las liebras, sino incluso los lobos tienen miedo de estos asesinos alados. Es difícil creer que un ave pueda enfrentarse a un animal tan peligroso y grande. Pero el águila real lo consigue. Aunque esta grabación no es de la mejor calidad, podemos ver cómo un águila real se lanza magistralmente sobre un lobo, derribándolo. La grabación se corta pronto, pero parece que el águila real no soltó al lobo, sino que siguió hundiendo sus garras en su presa. Las águilas reales suelen cazar en las montañas. Allí no solo pueden lanzarse sobre sus adversarios o atraparlos entre las rocas, sino que también pueden acabar con ellos de una forma más sofisticada. Las águilas reales recogen presas grandes y las lanzan por el acantilado. Después, lo único que hay que hacer es volar hasta el cadáver y empezar a comer. Afortunadamente, las águilas reales tienen una relación neutral con las personas. Las águilas reales incluso desconfían de los humanos y no se instalan cerca de las zonas residenciales, por lo que estas aves casi nunca atacan a los humanos. Pero a veces sigue ocurriendo. Por ejemplo, en esta grabación un águila real atacó a una niña en Kirguistán. Al parecer la vio como una presa. Por suerte, había adultos cerca que ahuyentaron al ave. La niña, aunque sufrió varias heridas, se recuperó muy rápidamente. Como puedes ver, las águilas reales atacan a cualquiera. Los halcones peregrinos son más exigentes en este sentido. También son aves muy peligrosas. El halcón peregrino es por supuesto inferior al águila real en tamaño, ya que alcanza 50 centímetros de longitud y 120 de envergadura. Pero esta ave de presa de la familia de los halcones supera al águila real en velocidad. Es el ave más rápida del planeta. El halcón peregrino puede alcanzar velocidad desde más de 322 kilómetros sobre hora durante una inmersión. El halcón peregrino tiene unas garras muy afiladas y fuertes. Si durante la caza el halcón peregrino no falla, el impacto de esas garras a velocidades demenciales garantiza la muerte. Incluso la caza mayor puede perder la cabeza tras un ataque de este tipo. Pero el halcón peregrino rara vez ataca animales grandes. A diferencia del águila real prácticamente solo caza aves y lo hace de forma muy profesional. Mira qué bonito es un halcón peregrino que corta la trayectoria de una paloma y la atrapa al vuelo. Esta paloma definitivamente ya no está viva. La cámara sigue a duras penas los movimientos del halcón peregrino que ha descubierto una nueva presa. Otra ave. No consiguió atraparla en el contraataque. La presa la esquivó. El halcón peregrino se dio la vuelta y atrapó bruscamente al ave y la arrastró hasta el nido para alimentar a sus crías. Y aquí hay un ejemplo de una casa típica de un halcón peregrino. Por regla general, no persiga a su presa. La acecha y luego se eleva sobre la presa y se sumerge rápidamente golpeándola con sus garras. Por lo general, esta táctica es suficiente para matar a la presa. Pero si resulta ser una superviviente, el halcón peregrino siempre puede rematarla en pleno vuelo con su pico. En esta grabación, un halcón peregrino destruye eficazmente a un halcón de cola roja con un estilo característico. Acometida hacia arriba, caída en picada y potente golpe. Se realizó de forma clara y limpia. El cuerpo del halcón de cola roja voló inmediatamente al suelo, donde el halcón peregrino se lo comió. Águila coronada. Por cierto, se me olvidó decir que los halcones peregrinos son comunes en todos los continentes, excepto en la Antártida. Pero el águila coronada solo se encuentra en África. Aquí se le considera el rey de todas las aves. En general, el águila coronada suele figurar en la lista de las aves más peligrosas del planeta. Esta sorprendente ave de presa pesa unos 7 kilogramos y tiene una envergadura de 2 metros. Al igual que el águila real y el halcón peregrino, tiene unas garras muy poderosas y ataques rápidos como un rayo. Todo esto ayuda al águila coronada a cazar incluso animales tan grandes como los monos. Normalmente, el águila coronada se echa a su presa sentada en un árbol. Cuando ve una presa adecuada, salta de la rama y vuela rápidamente hacia abajo. Pero a veces emprende el vuelo a través de árboles densos, como en este caso, en el mono. A pesar de sus enormes alas y de los numerosos obstáculos en forma de ramas y hojas, el águila captura a su presa con maestría. Las presas no demasiado pesadas son llevadas por el águila coronada unido a lo alto de un árbol, donde se las come por completo junto con los huesos. Es terrible, ¿no? Por cierto, estas aves no solo son depredadoras de élite y implacables, sino también asombrosas bailarinas. Con el inicio del periodo de anidación, el macho es el primero en realizar la danza de apareamiento. Si a la hembra le gusta la danza, se une al bailarín. Es como si los pájaros jugaran entre sí. El macho vuela hacia la hembra y ésta extiende sus garras hacia adelante. Junta sus garras y realizan trucos acrobáticos en el aire. ¡Parece genial! Águila arpía El águila arpía, en cambio, no le gusta tanto bailar, solo quiere cazar. Este pájaro lleva el nombre de las antiguas arpías griegas por una razón. Estas criaturas depredadoras son asesinas de primera clase que mantienen atemorizados a los habitantes del aire y de la tierra. El águila arpía sudamericana pertenece a la familia Asipitridae. Se cree que es el águila más pesado del mundo, ya que el águila arpía pesa hasta 9 kilogramos. El águila arpía no es tan rápida como el águila real o el halcón peregrino, pero compensa su velocidad con su fuerza bruta y su crueldad. Las águilas arpías sudamericanas cazan fácilmente grandes criaturas. Su comida principal son los perezosos. Como comprenderás, no es difícil capturar una criatura tan lenta, pero el águila arpía lo hace con especial elegancia. Compruébalo tú mismo. Un secuestro perfecto y una caza increíble. Al igual que el águila coronada, el águila arpía no es reacia a comer monos. El principio de la caza es similar. El águila sudamericana hace su presa, se lanza desde el árbol y vuela hacia ella a través de las ramas y las hojas, agarrando al mono con firmeza. Después, el águila arpía puede arrastrar el cuerpo hasta el nido, donde comparte una golosina con sus polluelos o se lo come ella misma. Estas aves rapaces anidan muy alto en las copas de los árboles, hasta 75 metros de altura. Por cierto, el territorio de caza de estas aves se extiende por decenas de kilómetros cuadrados, por lo que cualquier animal que se encuentre en el territorio corre el riesgo de convertirse en presa del águila amenazante. Y una vez, solo dos águilas arpías mantuvieron a raya toda una isla de monos. Los científicos llevaron a dos de ellas a la isla de Barro Colorado, en el Canal de Panamá. El lugar era un paraíso para un gran número de primates hasta que llegó una pareja de aves rapaces. Las águilas arpías empezaron a cazar a los simios, hasta el punto de que estos tuvieron que luchar para salir. Con el tiempo, los simios aprendieron a comunicarse entre sí, utilizando sonidos distintivos para alertarse de las aproximaciones de los depredadores. Cuando veían al águila arpía, los machos gritaban con fuerza y las hembras y las crías se apresuraban a esconderse en los arbustos. Esta inusual señalización de los monos, salvo a los primates, su población en la isla de Barro Colorado no se extinguió. Y un pájaro más en este episodio. Se parece a esto, y se llama Pitoui. Es un pájaro bastante pequeño. No pesa mucho, y su envergadura no es obviamente la misma que la de las águilas reales. Sin embargo, este pájaro es bastante peligroso, y todo porque es venenoso. Sí, resulta que hay aves venenosas en el mundo, y los Pitoui es una de las pocas. El veneno de estas criaturas de Nueva Guinea no es de producción propia. Los Pitouis obtienen de su dieta, al comer bichos especiales, este veneno. Como resultado, producen Batrocotoxina, el mismo veneno de las ranas venenosas doradas, que son criaturas brillantes y hermosas, pero muy tóxicas. Los propios Pitouis no se ven afectados por el veneno. El organismo del ave está adaptado a él, pero para otras criaturas, el Pitoui es una criatura peligrosa. Al entrar en el cuerpo de un animal pequeño, el veneno del Pitoui puede matarlo en minutos. Especialmente no es fácil para los monos, los lagartos monitor y algunos representantes de los felinos. A menudo se convierten en víctimas de Pitouis. El veneno de estas aves también es peligroso para los humanos, aunque no se considera letal. Pero las consecuencias siguen sin ser agradables. El veneno tóxico de las aves provoca quemaduras, adormecimiento de los miembros e incluso parálisis. La buena noticia es que el Pitoui no ataca a las personas y es que es extremadamente difícil atrapar al ave porque tiene una excelente reacción y una gran velocidad de vuelo. Y eso es todo chicos. ¿Qué pájaro te gustó más? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.